En las olas furiosas del mar me encontré Solitario, perdido, sin luz y sin fe Más de pronto al mirar un gran barraco pasar Angustiado y sin fuerzas ansioso exclavé Aquí estoy, aquí estoy ¿Quién me quiere salvar? Aquí estoy Bote al agua, se oyó, que el Señor ordenó Y con grande bondad a cubierta me alzó Y ahora feliz le bendigo yo a ti Pues el gran Salvador mi gemido escuchó Alba triste que paz por tus sendas sin paz Naufragando en las olas furiosas del mal Mi Señor es capaz de poderte salvar Si rendido a sus plantas quieres confiar Me salvó Me salvó Voy gozoso Dirás Me salvó Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.